¡Ay, bienvenido! Aquí estoy Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Luis y Brian Vlogs Y bueno Otro día Oh, me acabo de levantar Me acabo de levantar Y pues Empecemos con este video Acaba de llegar a mi mamá Estaba dormido, me estaba llamando No le contesté porque estaba dormido Me empecé ahora Y pesó 329 ahora 329 Me voy a volver a pesar aquí para que vean Pero voy a pesar un poquito más porque ando con ropa ya ¿Y cómo le vas a hablar? ¿Cuánto peso? Tengo que ir a traer a José más tarde ¿Cuánto peso? 300 Bueno amigos Aquí, miren Esta es la última inyección que me voy a poner Y aquí está mi madre para que vean cómo me la pongo Ay no Vecina ¿Vecina? No voy No voy Ay vecina Miren, es mi abuelita Vecina 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 ¿Cómo vas a apoyar? Vecina Vamos a verlo Ya es la última Vecina Por eso está haciendo videos Vecina ¿Vecina? Ya es la última ¿Cuáles son esas? Ya es la última No ¿Y para qué? Supuestamente son para Para que no se coagule la sangre O sea, un montón que le han puesto ¿Cuántas han sido? Como 28 vacunas Pero eran 14 días Y dos todos los días 28 Ni guantes ya pudo No como Se limpió bien Miren 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 Mami Usted Ay no Solo que yo no me veo Yo veo por otro lado Madre Y yo por eso No las pinchas para adentro Sí Paciencia abuela No Pero es bien delgadita la hoja No No Que no te la has metido O es di Ay hoy ya estuve Dije que no le vas a apoyar Pérese y mira cómo le estaba con una de las ponías aquí quedó adentro voy a hacer todo la última para el escándalo de mi mamá imaginen que a mí me han inyectado las plantas de los pies me han inyectado la espalda, me han inyectado la columna, el estómago, me han inyectado la parte de aquí hola amigos seguimos, miren yo puedo comer de este queso que es 2% estoy haciendo a mi desayuno aquí he puesto jamón y verduritas, tomate, cebolla, chile verde y los platos ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? con A y pues vamos a estar, estoy haciendo eso, utilizando aceite de oliva y el huevo, solo un huevo y le voy a poner un poquito de queso y le voy a poner un poquito de queso pero de este 2 por ciento de dulce para porque es lo único mejor poco más por lo menos ya poco me disto yo no uso sal, a mí no me gusta la sal en el huevo y bueno, esto es lo que voy a poner mi abuelita no come huevo, ella dice que le es el baño pero yo no tengo que comer porque tiene alto con alta proteína supuestamente miren, mi desayuno mmm, súper delicioso voy a probar cottage cheese o el que es como requesón, dicen, no sé, nunca lo he probado voy a probarlo para ver cómo cómo es, si me gusta o no me gusta hasta me veo distinto bueno, voy a abrir esto aquí, este es el que les digo yo, miren amigos cottage cheese vale, como es vecina vecina usted ya lo he probado esto el que? un poquito de dombre ah, si, ese es el que les he probado y es bueno si voy a hacer solo una cucharadita nada más me quiero que te comas todo esto un huevo esto un huevo esto si, un huevo uno lo hizo con jamón si, aquí va el romón si solo una piecita una piecita y la crema es light miren pues light esta si no trae sal vea esta esta si le voy a poner un poquito al huevo no le puse sal no me gusta no me gusta con sal va a creer que no la podía abrir y bueno yo voy a ver si me cae bien todo esto o no me cae bien cuando que te lo dijo el doctor y es crema si, este es crema una viejita en el dedo ajá, que lo sé a la abuela no le va a gustar es agria si es que fue el hecho de sal usted cree que antes de eso nos tocaba a mi mami pero el hecho de sal una viejita si lo voy a revolver lo voy a revolver y vamos a ver ay por lo menos amigos ya voy a comer algo distinto aquí voy a comer huevo con crema y y cuando hay hormigas cuando hay hormigas cuando hay hormigas hay así como antes como había un montón de hormigas es importante me dijo el doctor que en esta etapa uno tiene que masticar muy bien las cosas y miren amigos yo sí aquí me estoy viendo la diferencia hasta más hace me veo miren ah bueno miren venga a probarla con sal vamos a probarla ya y ah miren y está salado vamos a probar el cottage cheese vamos a ver no le siento, a esto no le siento tanto sabor pero no es desagradable es algo que es lo que es importante y creo que hay que recoger el huevo y creo que hay que recoger el huevo el huevo a ver Y bueno, amigos Mi abuelita está viendo ya el rato A ver si me voy a descansar a comer este huevo Posiblemente sí Posiblemente no Y pues Si les gustó este video Regálenme un like Compartan en redes sociales con sus amigos Vayan a mi Instagram En mi cuenta de TikTok Síganme como LuisCybrian1989 Y acá abajo Comenten si ya me ven algún cambio O si me siguen viendo igual Así que que Dios los bendiga Nos vemos en un video próximo Adiós 346 minutos más tarde Y bueno amigos Ya había terminado el video Lo terminé antes De que yo terminara de desayunar Pero le voy a agregar esta otra parte Y es que no me terminé todo lo que había hecho Y ahorita estoy con un malestar Que siento que aquí tengo la comida No sé Y siento un No sé El estómago lo siento bien raro Mi abuelita me dice Que puede ser porque El estómago está vacío Y lo que pasa es que quizás Comí mucho Estoy sacando aire Así Bastante Pero no quiero vomitar Porque Vomitar Aparte que bien feo Hace mucha fuerza Y eso me va a lastimar mucho Lo del estómago Entonces me estoy relajando Y espero que me pase Voy a esperar que me pase Pero hoy sí Ya más o menos sé Cuánto puedo comer O puede ser Porque es la primera vez Que recibo Cosas más Como más sólidas ¿Verdad? Pero Estamos bien En lo que cabe Ya se sabía que esto podía pasar En cualquier momento Pero está en uno Y cuidarse Y que no vuelva a pasar Ahora sí Bye ¿Verdad? 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 Gracias.